Con una producción de gran nivel y la participación de sobresalientes artistas en escena, se llevó a cabo el estreno de Umbral, primera propuesta del Circo de las Pesadillas en el Gran Teatro Moliere de la Ciudad de México. Umbral, que combina el arte circense con lo teatral, plantea el caso de Isabela, una niña que cansada de no conciliar el sueño todas las noches, decide enfrentarse a sus pesadillas. Son artistas mexicanos y extranjeros que se juegan la vida cada vez que se elevan a lo alto para dar giros de 360 grados. Umbral, que tiene una duración de dos horas, es un espectáculo que vale la pena ver no solo por el horror de su historia, sino por su excelente producción, la adaptación musical y el talento de sus 30 artistas que sobresalen por su técnica y ejecución en cada uno de los números. Es una producción de la compañía mexicana Solari, bajo la dirección artística de Malena Cermeño. Mariana Trejo, Ernesto Goute y Leonardo Amésquita son los actores que encabezan el elenco. El circo de las pesadillas ofrecerá funciones de viernes a domingo hasta el 26 de noviembre. Notimex.